No, no, no es... No tienes que ver el auto. El otro día me he hecho ver a Juan Luis, me ha salido una momia y he gritado... ¡Sabía! ¡Sabía! ¿Habiste esa ocha que sale en la cara? ¿No es así? He gritado que no te mandes a la sal. No, 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 no... ¡Sabía! ¡Ale! 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 ¿Qué es mi Facebook? ¡Gracias!